No lo sé en este momento. Sí, estoy como perdido. Estás perdido. Angustia, claro. Claro, lógico. No creo nada. Pobrecito. No crees nada. No creo nada. Paula... Esto que yo estoy diciendo, que tal vez uno lo dice tan fríamente, vos coincidís con nosotros que de haber atropellado Carlos y María Victoria, ¿alguien lo hubiese visto? Y sí, mira. Para mí sí, alguien lo hubiese visto, alguien... Laudelina sale al instante de mi papá, sale al instante de Camila, creo que sale al instante. La verdad que fueron tres, cuatro y nadie lo vio, nadie vio nada. Pero es la que primero se va, no sigue el camino. Laudelina. Sí, laudelina. Sí, claro, claro. La que primero vuelve. La que primero vuelve es la que capaz que... Por eso ve el accidente. Posiblemente, la verdad. Laudelina tiene imputado al marido. O sea, tenés a tu esposo imputado por trata, que es gravísimo, y no contás antes, chicos, fue un accidente. Lo salís a decir ahora. Ahora le quiero preguntar...